Un sujeto fue detenido en Jesús María, Aguascalientes, por intentar robarle su hijo a una mujer. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Faisán y Gaviotas. De acuerdo con los testigos, quienes realizaron el reporte a las autoridades, la madre identificada como Daisy Anahi, de 20 años de edad, fue alcanzada por el hombre cuando iba por la calle. El sujeto tomó al pequeño de 4 años de edad para intentar llevárselo. Sin embargo, la mujer no lo soltó y comenzó a gritar lo que alertó a los vecinos quienes lograron someter al hombre para después reportar el hecho. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Municipales llegaron al lugar para detener a Juan Samuel, de 30 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General. Más noticias en MSN y así salvaron a Niño de la Corriente en Chimalhuacán. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán La Ciudad de México también resintió los efectos de la tromba en Tláhuac y Iztapalapa El Universal muere la cantante Arisa Franklin La Reina del Soul fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes, Bill Clinton y Barack Obama El Universal matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF El suceso ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el cantante forcejeó con un sujeto que le disparó en varias ocasiones Melanito se casó con la actriz Ivonne Montero en 2011 El Universal Un cancelar 00052 Configuración Desactivado HDHQS De lo así Salvaron a Niño de la Corriente en Chimalhuacán Así Salvaron a Niño de la Corriente en Chimalhuacán El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán El Universal 055 Muere la cantante Arisa Franklin La Reina del Soul El Universal 1-1 Matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF El Universal 1-1 Poco a poco se reactivan los negocios A la merced El Universal 1-42 debe acabar el imperio de Mochelandia Muñoz Ler El Universal 3-24 No tenemos presidente porque es delincuente El Universal 1-23 Llevan abuelas solares Alegría Las viviendas de la montaña El Universal 1-26 Almohadilla El Sierra en el Universal El Universal 1-3 Civiles armados incendian vehículo en Jalisco Tras enfrentamiento El Universal 1-5 Con los de enfrente La Casa de Amlo Una Casa de los Milagros El Universal 28-2.47 Asume Mancera Liderazgo del PRD en el Senado El Universal 042 Se tienen a el sexto presunto líder de la línea Del cártel de Juárez El Universal 031 Chimpancés se viralizan por jugar al avioncito El Universal 054 Se registra cola de agua en Teotihuacán El Universal 046 Policía amenaza con matar a perros de un conductor por ser arma mortal El Universal 1-2 Graue Unam requiere incremento presupuestal para ejercicio 2019 de 3 o 4% El Universal 055 Unam requiere incremento presupuestal para ejercicio 2019 de 3 o 4%